Así es como se ha visto mi calendario durante los últimos cuatro meses de mi vida, los cuales he ido organizando cada minuto o prácticamente cada minuto de cada día de mi vida para ver si esta organización llevada al extremo podía dar algún resultado positivo, hacerme más feliz o incluso hacerme más productivo. Y después de tanto tiempo llevando a cabo este experimento quería explicar en un vídeo cómo ha sido para mí y si realmente puede tener algún impacto positivo en tu vida el llevar la organización hasta tal punto. Y antes de que lo diga nadie en los comentarios, sí, en el vídeo tengo el pelo largo, pero es que se pudo ir a las peluquerías después, entonces pues me corté el pelo y ahora he grabado la introducción. Ya lo siento, pero tienes que montarme con el pelo largo durante el resto del vídeo, así que comencemos. Todo este experimento no comenzó como algo intencional, sino que más bien fue un proceso adaptativo. Durante todo el año 2019 y buena parte de 2018 organizaba cada noche lo que haría durante el día siguiente en la app Keep the Calendar, app totalmente gratuita que todos os podéis descargar si tenéis un dispositivo móvil. Básicamente esta necesidad surgió a partir de comenzar la universidad, de comenzar también a llevar bastantes proyectos a la vez y de tener una vida un tanto más ajetreada de lo que llevaba antes. Entonces a partir de toda esta necesidad de organización, pues comencé a apuntarme en estas listas qué es lo que haría durante cada día. Pero conforme pasaban los meses notaba que me faltaba cierta temporalidad. Y es que pese a apuntar que si quiero hacer ejercicio, que si quiero leer, que tengo que ir a la universidad o que tengo que entregar este trabajo, me costaba un poco a veces recordar qué tenía que hacer en cada momento. Entonces este recordatorio temporal me ayudaría mucho para saber en qué momento puedo hacer X cosas o en qué momento tengo que entregar X trabajo. Así que decidí a finales de 2019 comenzar a organizarme los días en Calendar, una aplicación también de Google y también gratuita, en la cual la gama de especificaciones que podías hacerle a cada día o a cada momento era bastante más amplia que Keep, manteniéndose para mi gusto en la línea correcta entre una buena organización y tampoco una locura súper específica. Entonces, pese a que yo le he dado un uso muy sencillo a la aplicación, estoy de momento bastante contento con ella y quería comentar algunos de los cambios que ha hecho en mi vida el poder organizarme en esta aplicación y también cómo ha cambiado para mí el estar durante tres meses prácticamente organizando cada minuto de mi vida y si realmente ha hecho algún tipo de mejora en ella. El primer punto positivo que quería comentar sobre toda esta organización son los recordatorios diarios y es el tener cada día una aplicación que sin tú literalmente hacer nada te recuerde qué tienes que hacer en cada momento, pese a que tú obviamente ya puedes recordarlo. Me ha salvado, puede parecer que no, de entregar ciertos trabajos tarde o de ir a ciertos sitios que a lo mejor se me había olvidado por lo que comento, de tener muchas cosas en la cabeza y de también incluso ya de un ámbito más personal, de alguna celebración, algún tipo de fiesta, algún tipo de cumpleaños, pues también de recordarme que ese día tenía cierto evento o que alguien cumplía años. Entonces, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal, estos recordatorios diarios, que además yo puedo establecerme con mucha anterioridad, pues me han salvado en bastantes ocasiones y son algo que sin tener idea de informática o sin conocer prácticamente la app se pueden poner de manera súper sencilla. El segundo punto tiene bastante que ver con el primero y es la tranquilidad mental que me ha aportado el saber que lo tengo todo o prácticamente todo apuntado en la aplicación. El saber que, pese a que yo obviamente cada día más o menos sé qué voy a hacer, sé con quién me voy a encontrar, sé qué tengo que hacer durante ese día, teniendo en cuenta que llevo diversos proyectos a la vez y llevo pues bastantes ramas, por decirlo así, tanto laborales como estudiantiles como personales a la vez en mi vida, el recordarme sin que yo haga nada ciertas cosas que yo me habría olvidado, realmente me da una tranquilidad y una presencia bastante importante, en el sentido de que puedo estar mucho más presente en el momento, puedo estar mucho más atento a lo que estoy haciendo durante cada día y en cada situación sin tener que pensar en lo que haré mañana, en lo que haré pasado o en lo que haré esa misma tarde y es que al fin y al cabo siempre puedo literalmente coger el móvil, puedo mirarlo y simplemente decir, vale, pues mañana por la tarde tengo que entregar este trabajo, pero como ya lo miré la semana pasada, ya lo tengo hecho y no tengo que abrir una agenda, etcétera, etcétera. Que por cierto, destacar que yo aquí hablaré obviamente de los métodos que he utilizado yo, pero si sois más de agenda física, pues también puede servir perfectamente, pese a que a lo mejor no es tan cómodo y os puede ocupar un tanto más espacio, pero ahí cada uno tiene que trabajar con lo que esté más cómodo. El tercer tema es algo más personal y que entiendo que no puede funcionar igual para todo el mundo, pero que también creo que es interesante comentar, y es que el apuntar, aunque sean nimiedades de cada día, me ha permitido, ahora especialmente en el confinamiento, en algunos momentos libres, echar la vista atrás durante estos primeros meses del año 2020 y realmente ver qué he hecho, en qué han consistido mis días, en qué he dedicado mi tiempo. Y muchas cosas que hacemos diariamente y que incluso he apuntado prácticamente sin pensar, viéndolas ahora me resultan un tanto nostálgicas, me crean cierta nostalgia y me permiten también como viajar un poco y recordar cosas que ni yo mismo recordaba haber vivido, especialmente después de este gran cambio que han hecho nuestras vidas en todo lo del confinamiento, recordando cómo era la vida universitaria, por ejemplo, y cómo cambió la organización de un día para el otro en relación a lo que era mi vida, tanto estudiantil como laboral. Entonces, estos pequeños recuerdos han sido para mí una manera bastante esquemática, pero también bonita de revisitar todos los días que me había organizado. Y pese a que estos puntos que he comentado ya previamente son los tres positivos, también quiero comentar uno negativo, para que veáis también un poco todas las caras, o al menos con las que me he encontrado yo, que tiene este experimento o esta organización diaria. Y es que, pese a que soy alguien que realmente disfruta mucho de los planes improvisados, no me gusta mantener todo súper esquematizado, aunque no lo parezca, pues ha habido ciertos días, especialmente tardes de fines de semana y tal, que al no llenarlas de cosas que hacer, es como que veía, por ejemplo, un domingo por la tarde, sin nada que hacer, por decirlo así, tenía una tarde en que simplemente podía descansar. Pero el ver en mi calendar que la semana que viene tenía cuatro prácticas, dos exámenes y tres libros por leer, obviamente esto es una exageración, pues me hacía pensar, vale, ¿puedo descansar después de toda la semana trabajando, o puedo seguir trabajando? Entonces, era una decisión un tanto complicada, y esta necesidad organizativa hacía que a lo mejor me llenara más horas de trabajo de las que me habría llenado si no lo hiciera, simplemente pudiendo descansar sin tanta consciencia o en una más sana ignorancia de lo que tendría que hacer sobre la semana que viene. Pero poco a poco he ido trabajándolo, y cada vez puedo llegar como a poner bien bien unas buenas tres, cuatro horas para simplemente desconectar después de toda una semana de trabajo, para hacer cosas que no tengan por qué implicar nada de vida laboral, o de vida universitaria, o académica, y que también a fin y a cabo me permitan hacer esas desconexiones más largas que no simplemente los panones entre el trabajo. Pero sí que ha sido un proceso un tanto largo de decir, vale, en vez de poner en cada tarde y en cada hora llenarlo de cosas que hacer, entender que también el descanso es una de esas cosas de hacer más importantes que podemos pasar por alto. Habiendo explicado ya todo esto y habiéndoos narrado un poco mi experiencia, quiero remarcar, como comentaba antes, que este tipo de sistemas no tienen que funcionar para todo el mundo. Cada uno somos diferentes y tenemos que conocernos a nosotros mismos. Lo que sí que insisto, como siempre, es que probéis que la mayoría de gente que me ve, más o menos por lo que me dice YouTube sobre mi público, son personas jóvenes. Tenemos un montón de tiempo por delante para probar métodos para intentar conocernos mejor y al fin y al cabo para saber cómo funcionamos y cómo podemos funcionar incluso mejor, si es lo que buscamos, obviamente. Y si tú ya tienes un método de organización o un sistema, por decirlo así, de calendarización de tus días y quieres comentarlo, pues también estaría genial. Para que todos veamos un poco cómo nos organizamos y cómo podemos dividirnos los días o qué aplicaciones podemos utilizar para hacer todo esto más llevadero y que tengamos esta tranquilidad mental de la que comentaba antes. También destacar que últimamente he descubierto una aplicación que estoy probando que se llama Notion, que es un tanto más diferente que calendar, es un tanto más específica. Se parece un tanto a las notas de Apple, me parece, pero le seguiré echando un vistazo y a ver si es algo que realmente puede servir. Y si es así, y creo que es un digno sucesor de calendar, os lo haré saber en un próximo vídeo. Para esto entonces, espero que vaya todo muy bien, que tengáis también un buen día, una buena noche y agradeceros un montón una vez más por ver este vídeo y por un poco en general apoyar mi contenido, que de verdad significa un montón para mí. Espero que haya sido de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces. ¡Muy bien!